Una de las novedades de relevancia que tenemos es un vuelco en solitario. Esto es en la localidad de Camilo Aldao, en la ruta provincial número 12, alrededor de 5 kilómetros al sur de esa localidad. Un vehículo marca Ford EcoSport, que era conducido por Mauro Andrés Marelli, de 7 años de edad, menor de edad, así que seguramente también va a haber actuaciones contravencionales que se irán a iniciar. Perdió la estabilidad y se salió de la carpeta asfáltica. Por suerte no tenemos lesionados en este accidente. Sí tenemos otra novedad en la localidad de Alejo Ledesma, donde tenemos la denuncia por la desaparición de una persona. Se trata del ciudadano Humberto Juan Pasaglia, de 43 años de edad, oriundo de esa localidad, el cual hace de ayer a las 10 de la mañana, que se encuentra desaparecido. Los familiares no han tenido noticias de él desde ese día y desde esa hora. Así que, por lo tanto, se iniciaron las correspondientes actuaciones a través de la Fiscalía de la Carlota, que es la que va a instruir el sumario por cuestiones de jurisdicción. Esta persona es de 43 años de edad, como te decía, el mismo vestía con campera color roja, de neoprene, pantalón de jean, zapatillas negras, mide 1,68 m aproximadamente de estatura, es de contextura robusta, pelo negro, tez blanca, tiene una dificultad en su ojo derecho y tiene una cicatriz de operación en el brazo derecho. Rogamos a toda la población que, ante cualquier información que pueda surgir sobre esta persona, que se comunique inmediatamente a los 101 de la ciudad más cercana que hayan podido obtener alguna información. Nosotros ya estamos difundiendo la foto de esta persona a los distintos medios, así que, bueno, estamos trabajando en base a distintas hipótesis investigativas. Me imagino que ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con los familiares de esta persona. ¿Saben si él está viviendo algún tipo de situación especial que lo haya obligado a irse de Alejo Ledesma? No, no hay ninguna situación extraña que haya hecho que tome esta decisión esta persona, así que, bueno, de todas formas, más detalles no podemos brindar de la investigación porque, bueno, hay un fiscal que está intruyendo esta causa y que está investigando lo que sí estamos. Nosotros abocados a la búsqueda de esta persona, ya en este momento hay canes de rastreo en ese lugar, está personal también policial haciendo distintos ratrillajes. Hemos recargado una buena cantidad de personal policial a los fines de que se refuerce toda la zona de Alejo Ledesma a los fines de poder tener una cobertura un poco más amplia en la búsqueda de esta persona.